Estos residuos sólidos acá dan un olor que también molesta a los que están hospitalizados. También estamos pidiendo que si no se va a poder potenciar estos residuos sólidos, que bien hacen en tratar todo lo que es la basura, que se reubique en el peor de los casos. El dirigente sindical señaló desconocer dónde se están esterilizando los residuos hospitalarios de los nosocomios, clínicas y centros de salud de la provincia. Ya que la fuente de residuos sólidos del hospital regional se descompuso hace más de 15 días y aún no lo han reparado. Quienes son conocedores de esto dicen que lo que emite a través de la chimenea ya no es contaminante, por más pestilente que sea el olor, ya no es contaminante porque es producto de la esterilización de la basura. Ahora ya se plantó eso, no sé dónde lo estarán esterilizando. Es un riesgo potencial. El centro de tratamiento de residuos del hospital tiene capacidad para 10.000 kilos, pero por ahora estos no pueden tratarse y la basura permanece acumulada en estos contenedores cerca a una de las puertas de ingreso al nosocomio. Otra incomodidad de los trabajadores es el funcionamiento de los kioscos. Camacho sostuvo que hace poco en licitación pública hubo un nuevo ganador, pero la actual concesionaria se niega a salir. Que por favor, por favor, ya en forma inmediata se vayan estos kiosquitos, porque ya se ha llevado a cabo una licitación pública en la cual hay un ganador que va a semi construir un espacio, va a brindar mejores condiciones de higiene, mejores condiciones de atención para el personal, para no estar saliendo a la calle a estar comiendo.